Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa deportivo de el año. ¿Por qué? Porque este año arrancamos, y por supuesto aquí a través de la señal de Cato Media Televisión. ¿Qué programa? ¿Cuál sino? Cato Media Sports. Recuerden también nos sintoniza a través de la 97.3 Radio Universitaria, 97.3 FM Radio Universitaria. Realmente les agradecemos por abrirnos las puertas, por abrirnos las ventanas, por abrirnos todo su hogar para llegar cada día con información y opinión deportiva para todos ustedes. ¿Qué pasa, señor Alejandro? ¿Es Alejandro o Gary? Alejandro, Alejandro. Bueno, bueno, ha cogido las malas mañas de Gary Barrera, ¿no? Nosotros que queremos que ya se despache Gary Barrera de aquí, mira, ahora está el señor Alejandro. Pero bueno, en este jueves 12 de septiembre, señores, mucha información respecto a Barcelona Sporting Club, también Liga de Quito, Aucas por ahí que tiene nuevo técnico y un invitado muy especial que tendremos en esta edición de Cato Media Sports. Sin más preámbulos, señores, empiezo por mi derecha. ¿Cómo está usted, señor Jorge Aguirre? Buenas noches. ¿Cómo está, Javi? Un gusto a los compañeros y a la gente. Un saludo que nos ve a través de la pantalla. Vamos a escuchar lo que hoy dijo el presidente Antonio Álvarez en rueda de prensa, que quiere una refundación para Barcelona, no solo en el fútbol masculino, sino en el femenino y en todas sus áreas deportivas, como en el básquet, que está inclusive de la mejor manera. Bueno, veamos y veamos si es que eso es real, ¿no? Porque esa refundación a poco ya más de cumplir 100 años de historia institucional, yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Andrés Mosquera, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Javi. Saludos a los compañeros y abrazo a la gente que está siempre al otro lado. Bueno, cambiamos rápido el chip, ya las minatorias acabaron, nos metemos rápido en la Liga Pro, ya se juega esta sexta fecha, este fin de semana, arranca con un partidazo el día de mañana, Orense Católica, que de entrada lo digo, el partido de la fecha. Orense Católica, Liga también lo hará, rueda de prensa en el conjunto amarillo, ese tema de la refundación ya lo estaremos analizando. Le hace ruido, le hace ruido. Sí, pero ¿sabes qué? Yo valoro mucho las palabras del técnico y del presidente. Hay completo y total apoyo hacia el técnico Hollande, lo cual me parece coherente a la idea que quiere implementar el presidente. Pero ¿cuándo en la directiva de Barcelona no han apoyado a su técnico? No, no ha habido, no ha habido. La verdad que... Entonces, ¿cuál es la novedad? Usted no está inventando el agua tibia, que la directiva está apoyando a su técnico. ¿Cuándo no ha pasado eso en Barcelona? Nunca ha pasado en Barcelona. Siempre está... No ha habido momentos. Escúchenme, en Barcelona se pierde tres partidos seguidos, chao. Le pasó al técnico Diego López, ganando lo chispearon. Ahora, el técnico Hollande, que no ha ganado en los últimos partidos, o sea, ha ganado, pero ha jugado mal. El último partido con Liga de Quito fue un desastre. Si ese partido lo hubiera dejado cualquier otro técnico, estuviera fuera de Barcelona. Lo que pasa es, como yo dije, técnico Hollande es un técnico de trabajo, es un técnico muy meticuloso en su trabajo y lo están dejando trabajar. Que eso es lo importante de mantener un proyecto. Por gusto le di cuenta. Bueno, las damas, por supuesto, aquí siempre presentas también en Catomía Sport, Sabrina Abriones. ¿Cómo estás, Sabrina? Buenas noches. Hola, Javi. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes siempre. Compañeros. Jorge, primera vez que comparto contigo en el set. Muy agradecido. Ay, mira qué bonito. Sí, amiguis. Pero bueno, sí, como mencionó Jorge y también Andrés, lo que está pasando a Barcelona actualmente, algo que pone en duda de que en realidad qué va a pasar, la dirigencia por arriba, pero bueno, vamos a analizar eso. Y aparte ya se reanuda la Liga Pro. El partido de la fecha que puedo medio compartir por ahí, pero sabemos que Liga la tiene relativamente fácil para seguir sacando ventaja. ¿Cómo es? ¿Y Buena Liga, señores? Inbabura. Fácil no es ningún partido, señorita. O sea, ¿usted cree que va a perder tanto inbabura? Ahora usted va a ponerse a debatir eso, Mosquera, que no hay partidos fáciles. O sea, para usted no hay partidos fáciles. Escúcheme, recién empezamos. Pero es que sí, usted también hace enojar desde la entrada del programa. Señores Diego Almeida, ¿cómo está? Muy buenas noches, caballero del deporte. Usted sí es el caballero del deporte. Cuéntenos, Javi. ¿Qué tal estuvo? Porque usted estuvo en la rueda de prensa de Barcelona. Cuéntenos de uno. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo para todo el público de Cato Media Sports. Primero, me hace mucho ruido lo que menciona el señor Andrés Mosquera del partido de la fecha Orense-Católica. No me sorprende. Créame que no es. Porque semanas atrás, cuando fue el partido de Inbabura-Orense y Orense estaba en la punta, decía que era el partido de la fecha. Ahora que Orense está segundo y Católica está por debajo, dice que ese es el partido de la fecha y no es Liga de Quito, que es el puntero contra Inbabura. Lo bueno es que ya lo conocemos. O sea, ya, ya. Pero Diego, ¿cómo va a ser el partido de la fecha y el del puntero? No voy a entrar a debate a eso. Pero, bueno, estuve presente en la rueda de prensa de Barcelona. La palabra refundación lo recalcó el presidente Álvarez. Vamos a ver si termina. No preguntó de la salida de Quito Díaz. No le preguntó de la salida de Quito Díaz. No, nunca. Hasta por ahí medio se molestó cuando le hicieron una pregunta de otro tema. Ah, es que eso es lo malo de la gente. Solamente le gusta que le... Que le preguntaron del paro de transporte, quizás. No, le preguntaron específicamente por jugadores muy puntuales, por nombres muy puntuales. El caso de Javier Burray, que ha sonado mucho su posible salida. Se va, se va. Entonces dijo que no era el momento para generar polémica en el conjunto amarillo. Que lo que querían hablar era sobre lo que iban a hacer la rueda de prensa, que era la refundación del Club Canario. ¿Refundación? ¿No estás de acuerdo con eso? Se va y detengo el nombre de quién viene. Ya, rápido. Ya se lo pasaron. Hernán Galíndez será el portero de Barcelona en el 2025. No sé, en serio. No, creo que lo que viene. No, en serio, en serio. A ver. Pero a ver, ¿cuánto tiene de verdad eso? Javier Burray no lo limpiaron junto a Damián Díaz porque Barcelona no confía en el trabajo del señor Mendoza. Y esa es la verdad. El técnico no confía. Pese a que va a tapar el día domingo con Macará. Él va a ser titular. Él va a ser titular contra Macará. Él va a tapar los inconvenientes que tiene el señor Javier Burray personales, lo han trasladado al campo de juego. Y recordemos que él era íntimo amigo del señor Damián Díaz, quien también iba a salir de Barcelona a Javier Burray, pero decidieron dejarlo. Y ya se va. Y el reemplazo es el señor Hernán Galíndez, que ya las conversaciones ya están muy avanzadas para que sea el próximo artículo. Yo tengo el dato número uno del Sport Hall of Fame para periodista deportivo. Dígame. Usted sabe. Está por ahí. Aún me faltan años. Aún me faltan años, pero ya llevo. Porque aquí tenemos ya el verdadero italiano Giannino Fagioni. Bueno, escuchemos las declaraciones. Parte de las declaraciones del presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Alvarez. Adelante, vamos. Ahora debemos comprender que entramos en un proceso donde el principal objetivo es implementar nuestro ADN futbolístico. Y una vez que hayamos logrado encontrarlo, cuidarlo como nuestro más preciado tesoro. Es parte de la refundación. Esto comprende siempre tener un equipo competitivo de jerarquía e involucrar a nuestros jóvenes eutimios en el primer plantel, dándoles minutos en cancha. Entrenar con el primer plantel un mínimo de 17 juveniles. Convocar entre los 23 mínimos, 3 eutimios. Cada uno de ellos debe tener un mínimo de 300 minutos por cada etapa en el formato actual. A ver, muy bien, Diego. A ver, yo quiero empezar por ese lado donde Álvarez menciona que necesita y que va hacia una refundación el Club Torero. Tanto así, y realmente eso es posible, Diego. Tú que estuviste ahí y que lo escuchaste de primera mano. A ver, no solo este cambio que se va a dar en Barcelona, este movimiento de cimientos, no va a ser solo en lo futbolístico, sino también en lo administrativo, porque él mencionaba que iban a tratar de optimizar recursos que a veces los están dejando a un lado. Entrando a lo deportivo, dijo que iban a tratar de que tres jugadores juveniles puedan formar parte del primer equipo y que uno de ellos incluso tenga por lo menos 300 minutos en cada fase. Entonces, eso es muy bueno para las formativas del conjunto amarillo. También mencionaban que se está no solo viendo el trabajo táctico, que es lo principal, sino también el trabajo aparte de lo futbolístico. O sea, la hidratación, la alimentación de los jugadores, de los chicos, que es esencial en la formación de los jóvenes. Además, dijo que se están realizando reuniones con los padres de familia para guiarlos a estos chicos y no solo en cómo se cuidan en la alimentación, cómo se cuidan en el tema físico, sino también cómo se cuidan acá, que es muy importante. Diego, mira, ya vamos a ir con Mosquera y con el tema de las formativas, que es lo que quiere más, en todo caso, analizar Andrés Mosquera. Pero Jorge, esa refundación, y mira que ya menos de un año, para cumplir 100 años de institucionalidad el Barcelona Sporting Club, ¿qué quiere decir con eso y qué mensaje le quiere dar a la hinchada? Para mí, Javi, las declaraciones de Antonio Álvarez, la verdad, me dan mucho ruido porque la palabra refundación, luego de la salida de un gran jugador como fue el Damián de Quitu Díaz, y ante la posible salida de uno de los mejores arqueros que ha tenido la Liga Pro en los últimos años, Javier Burray, la verdad que me causa mucha duda que justo quitando a esos grandes jugadores quiera implementar una refundación sobre toda la institución. A lo mejor fue un mensaje claro de que no los querían del equipo, y ya el público ya por ahí va a sacar sus hipótesis. Pero la verdad yo siento que Barcelona, al cumplir 100 años, la verdad me parece bien que refundan en todas las áreas, tanto en la institucional, como decía mi compañero Diego, y en los deportivos sobre todo. Pero hay que ver si la hinchada también responde, porque si Barcelona el siguiente año va a llegar sí o sí a un torneo internacional, a la Copa Libertadores, esperemos que clasifique, porque no hacerle y llegar a una sudamericana que tendrá que pelearla muy fuertemente, hay que ver si el público también acompaña a la hinchada y sobre todo al presidente. Vamos a ver esa refundación a mí, la verdad que me sigue haciendo ruido estoy con Jorge Aguirre. Escuchemos la segunda parte de esta rueda de prensa del señor Álvarez. Adelante, vamos. Nosotros, como Barcelona Sporting Club, ante la apertura del muy ilustre municipio de Guayaquil, del proyecto de la ciudad deportiva para Guayaquil, que será en Samanes el gran malecón 3000, y que no solo va a ser para Barcelona Sporting Club, sino también para Melec Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol. Barcelona Sporting Club cumplió a tiempo y entregó su proyecto, como nos lo pidió el municipio de Guayaquil. Y hoy está en la etapa de que el Ministerio del Medio Ambiente les apruebe el plan de manejo que delimita los espacios de Barcelona Sporting Club. Estamos nada más esperando que el Ministerio del Medio Ambiente apruebe y empezamos a construir. Ahí lo escuchábamos. Ahí lo escuchábamos a Antonio Álvarez, ¿no? Del malecón 2000 ahora al que ha dicho el malecón 3000. Oiga, 3000, 100 años de institución Barcelona Sporting Club ya el 1 de mayo, ¿no? El próximo 2025. Ojalá que también, Sabrina, lleguen con alguna copita internacional en sus vitrinas, no sé, más allá del malecón 3000. Correcto, Javi. Realmente, bueno, este proceso de refundación, sabemos que Barcelona a través de los años todos los presidentes que han tenido, más que ver al equipo como un equipo, lo han visto más como un negocio, por así llamarlo. Pero bueno, esperemos que ahora tomen las decisiones correctas, a pesar de esto, y sí, que como mencionó Jorge, que entren a un torneo internacional independientemente si es la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, que vayan y la peleen, independientemente de que digan que la Sudamericana no vale nada. Si no vale nada, ¿por qué no la tienen en sus vitrinas? Pero eso superemos también, eso de la Sudamericana no... Deberían superarlo realmente, o sea, y deberían ganarla. Bueno, oiga, Andrés se queda con las ganas, ¿no? Pero vamos a regresar, luego de la pausa, vamos con esa parte de las formativas y también eso de que me ha hecho también click lo que ha dicho Sabrina, ¿no? De que a Barcelona lo ven con signos de dólares y como un negocio. No sé cuántos, no sé de qué manera. Regresamos en Cielo con esto y con más. Vamos. Muy bien, estamos ya en el segundo bloque de su programa Cato Media Sports. Recuerden, redes sociales, arroba Cato Media guión bajo UCSG. Y en la FM, por supuesto, también nos puede escuchar en la 97.3 Radio Universitaria. Andrés Mosquera, vamos a seguir contigo, ¿no? Tú hablabas un poco de lo de las formativas, cómo y cuánto se debe trabajar o ya está trabajando con esto de la refundación que dice el presidente de Barcelona. Y por otro, también lo que planteaba Sabrina, ¿no? Esto de verlo a Barcelona como un negocio, no sé. Quiero escucharte, pero esto de Malecón 3000, que está en San Manes, que ni sé qué, que ni sé cómo, la misma historia de siempre. A ver, para temas municipales, yo pienso que este no es el espacio, ¿no? Con respecto a... Pero lo ha dicho Antonio Álvarez en la rueda de prensa. Pero bueno, eso no, eso yo no, la verdad que ahí sí me excluyo de eso. Y es el hermano del alcalde, o sea, las cosas como son. Ah, ahora sí las cosas como son. Claro, cuando es la selección no quiere decir las cosas como son. ¡Epa! Bueno, vamos. Lo de la refundación, señores, olvídense el Quito Díaz ya. Ya so, sáquense en esa espina. No viene al caso. Yo lo que acaba de hacer Antonio Álvarez, yo la verdad que si pudiera pararme, me aplaudo y lo aplaudo. Pienso que es el presidente que por fin se va a poner los pantalones y que si el equipo no tiene que ganar en partidos o campeonatos o que le cueste años ganar campeonatos, creo que él lo va a hacer. Por dos sencillas cosas. Hablo de que para el próximo año solo va a tener 8 jugadores de su plantilla nacional, 8 extranjeros, son 16, y le va a meter 8 jugadores juveniles. Lo cual yo aplaudo, porque él quiere sanear la deuda del club, ¿cómo? A través de los jugadores que se vendan. O sea, la misma que hace Independiente del Valle, me parece que Barcelona lo va a hacer y yo aplaudo. El modelo de gestión Independiente del Valle, señores, creo que no tiene duda, es el modelo más exitoso del fútbol ecuatoriano. Me parece que Barcelona va por eso. ¿El modelo más qué ha dicho? Exitoso del fútbol ecuatoriano. Y lo quieren llevar a la selección y ahí usted la critica y dice que no debe llevarse ese modelo a la tri. Usted lo ha dicho aquí. O ya hoy es jueves y ya cambiamos un poco la versión. Ayer yo le digo con todo el respeto. A ver, yo pienso que los futbolistas Independiente del Valle son de altísima calidad. ¿Sí? Correcto. Y que es un modelo exitoso, pero que no deben ir a la selección. Es un modelo exitoso. No lo entiendo. Escúcheme, Javier. Es que si me va a dejar hablar al menos dos minutos para poderles perder mi idea, le cuento. ¿Lleves el truco? No, es que si no, mi idea se va a caer en el aire. Dele. Ayer, es que eso es un tema aparte. Déjeme seguir. No, no, déjelo tranquilo, por favor. Déjeme seguir con el tema de Barcelona. Muy inteligente lo del presidente. Me parece que los futbolistas que van a tener que en las juveniles va a ser un gran proyecto, como lo decía Diego. Trabajarlos no solamente dentro del club, sino fuera del club. Donde los chicos viven, con quién se juntan, qué piensan, qué hacen, qué no hacen. Los valores. Los valores. Eso es lo que tiene que fomentar Barcelona. Porque yo tengo rápido los nombres. El señor Kendri Paz, antes de ser Independiente del Valle, ¿dónde jugaba? En Barcelona. Como no hay una oportunidad, él se fue a buscar un nuevo horizonte. ¿Y ahora? No, también estoy en Barcelona. Ah, en Barcelona. Mire, se le escaparon cientos de millones de horas a Barcelona, que pudo haber saneado el equipo y estuviera en otra posición económica. Ahora, lo de la refundación, habla de eso el señor Álvarez. Ahora que la palabra no guste a la prensa, no interesa, yo pienso que Barcelona va por un camino bueno. Y con respecto a Sabrina, el fútbol, mi querida Sabrina, es de dinero. Ya el tema este de que el fútbol no es de dinero, el fútbol es de dinero, señores. Si se lucraba en algún momento el club, si vas por ese lado, entiendo. Con la venta de jugadores, con la venta hasta de contratos, que yo te... En Barcelona había esto que... Y con la venta del nombre también. Un jugador, claro, en las camisetas. Yo recuerdo un caso rápido. Había un jugador en Barcelona, no voy a decir el nombre, pero que en el rol de la plantilla de Barcelona costaba como que ganaba 70 mil dólares mensuales. Y de cual los 70 mil, ahí le llegaba la mitad. Este tipo de negociados son los que estaban en Barcelona. No le voy a decir en qué presidencia, porque eso es un tema muy delicado. Pero eso tiene que erradicarse. A ver, ¿qué te hace pensar a ti, Andrés, que la administración de Antonio Álvarez realmente va a hacerlo distinto? Ahora mismo todo es el quiero, el voy a hacerlo. Pero no es el primer presidente, señores. Bueno, me parece que el señor Antonio Álvarez es una persona... Yo, ojo, no tengo amistad con él, por si acaso, porque va a escucharse que mis palabras son hermosas. Pero me parece que el señor dio un golpe de autoridad, el presidente... Mire, por encima de todo tiene que estar la institución. Y por encima de la institución no tiene que estar nadie. O sea, ya es un mejor presidente que Alfaro Moreno. No, porque todavía no ha ganado nada. Pero dio un golpe de autoridad en la mesa, sacando a la estrella del equipo. Que eso no lo ha hecho nadie. Ojo, eso es importante también la gestión de él. Diego Almeida. Eso lo mencionó de entrada en la rueda de prensa. Y dijo que debían sincerarse, estaban sincerándose. Y que ellos hacían un mea culpa de que se haya realizado una mala gestión durante estos últimos años sin echar la culpa a nadie. Entonces, por eso es que quieren hacer esta refundación. Luego, dijo que ningún hombre, ningún hombre, por más pesado que sea en la institución, no va a estar encima de la misma. Y esto me da, todo lo que están haciendo, me da a entender que Antonio Álvarez le ha entregado las llaves a Holland. Holland, haga usted lo que quiera con todo el equipo. Y eso sí, dejó muy claro que el público amarillo tiene que tener paciencia porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Por más que Barcelona viva de los resultados, tiene que esperar porque todo en la vida es un proceso y con Holland va a ser así. ¿Pero cuánto tiene que hacer ese proceso? Bueno, Alejandro, que estamos hablando así... Excelente lo del presidente. Eso tiene que, señores. Si a Barcelona le cuesta esto, 5, 6, 7, 8, 10... Me sorprende tu experiencia, Andrés. Dígame. Porque un presidente, sea deportivo o sea presidente o candidato a presidente de la República, vive también de la promesa, pues. Vive también de la campaña. Aún siendo presidente, muchos viven de la campaña próxima. Entonces, aquí yo no le voy a garantizar. Yo, Javier Méndez, me hago responsable de mis palabras. Yo ni le creo ni le dejo de creer a Antonio Álvarez. Porque anterior administración, Alfaro Moreno, José Francisco Ceballos, los Maruri, los Novoa, dijeron lo mismo con otras palabras. Y mire dónde está Barcelona. O sea, aquí Antonio Álvarez no está inventando el agua tibia, señor. Y yo también, o sea, yo también estoy de acuerdo porque cuando escuché todo lo que escuché en la rueda de prensa, yo traje recuerdos y esto lo vengo escuchando hace tiempo en Barcelona. Y no solo en Barcelona, hasta en Emelec. En Emelec mismo también lo vengo escuchando y nada que pasa que sacan juveniles y lo exportan como la misma Liga de Quito, como el mismo Independiente del Valle. Entonces, esperemos que sea realidad lo que han hablado el día de hoy. Pero usted ha dicho la palabra clave, Diego Almeida. Esperemos. Y ellos dicen, vamos, vamos. Yo creo que lo está haciendo. Tiempo futuro. Dijo que lo iban a mostrar con acción. Para mí lo está haciendo el presidente Álvarez. ¿Cómo? Sacando los malos elementos del equipo, aguantando al técnico, aguantando la presión, aguantando todo. Pues que si lo sacas a Jola a día de hoy... No, porque a ver... Algunitos quieren sacarlo ya a Sebastián Becacese del... Diego y Javi, usted me venía escuchando que ha dicho que al técnico Jola denle en todo el aguante posible. Señores, esto es de trabajo a largo plazo. Ahora, el presidente Antonio Álvarez está en el poder, me parece que cuatro o cinco meses. Ey, con calma, tranquilo, va a llegar, va a llegar, va a llegar, tranquilo. ¿Le digo algo con todo el cariño que yo le guardo y le tengo? No le creo. Cuatro meses, ¿no? Sí, me parece cuatro meses. Sebastián Becacese lleva dos partidos. Déjelo trabajar. No, es otra cosa. Escuchemos a Ariel Jola. Es otra cosa, a ver. Mandó un video, un video. Ariel, ¿te estás quedando? Trabajar de abajo hacia arriba en consonancia con el fútbol juvenil del club, detectar los talentos que a nuestro criterio puedan estar más cerca del plantel profesional. Y junto con ellos, como acaba de decir el presidente, estamos con el cuerpo técnico desarrollando toda una metodología de trabajo que contempla no solamente la parte física, sino la parte también nutricional y las herramientas técnicas conceptuales que tiene que tener un futbolista para poder estar a la altura de la primera división de un club tan exigente como este. En ese proceso estamos y creo yo que vamos creciendo todos los días un poquito más y creo que rápidamente y en un futuro no muy lejano vamos a poder concretar el objetivo de hoy tener tres juveniles, si contamos con Obando, cuatro juveniles dentro del plantel profesional y tratar de extender ese número de juveniles en nuestros desafíos que estén preparados para ese rol y poder incrementar ese número de juveniles a entre seis y diez futbolistas en el próximo plantel en el mes de diciembre. Ah, que en diciembre ha comenzado. Muy bien, a ver, estamos ya con Jorge Aguirre, te pregunto y planteemos esto señores aquí, ¿cuáles son los plazos para tenerle paciencia a Ariel Holland, para ver los resultados de Ariel Holland? Ojo y repito, 1 de mayo de 1925 se fundó Barcelona, cumple 100 años, ¿hasta cuándo le va a durar la luna de miel con Holland, Jorge Aguirre? Para mí, Javi, a Holland se lo va a esperar la siguiente temporada, porque para mí este año, ya lo afirmo, Barcelona llega a Libertadores y para llegar a Libertadores va a generar un ingreso en el cual le va a poder permitir ya sea pagar deudas, salarios o inclusive también traer mejores jugadores en las posiciones en las que ha venido fallando, tanto en la defensiva o como en la parte de ataque. Entonces, para mí, Holland va a ser el guía de este nuevo Barcelona y esperemos que le vaya de la mejor manera, porque las palabras para Antonio Álvarez son cualquiera, pero las palabras se llevan por las acciones y por los resultados. Y de Barcelona, si no llega a pelear una Copa Libertadores, para mí la hinchada no va a tener piedad, porque ya la hinchada ya pide un título internacional desde años atrás y desde esa Copa que perdió con Aucas en la Liga Pro. Entonces, para mí la hinchada sí va a meter presión a la presidencia y al cuerpo técnico. A ver, para el señor Méndez, que la verdad que ha venido muy activo contra mí, una cosa es Sebastián Becacés y otra cosa es muy distinta a Ariel Holland. Si yo me siento a hablar aquí, que me han entregado a mí las llaves de la selección y yo decido y mis jugadores son los que pongo, y al día siguiente sale completamente lo distinto, no creen porque hay una incoherencia. Ahora, aquí se siente el presidente del equipo amarillo junto al técnico y le dice que él está el encargado de conducir este barco. Y lo que el técnico Holland dice se hace, no cree que haya una diferencia enorme en lo que usted me acaba de decir. Pero deje de ver cómo actúa. No entran en comparación. Ahora, ¿qué tiempo le tomó a usted ser periodista? ¿Cuánto tipo de carreras? Cinco años, señor. En la mejor universidad de este país. En la que estamos trabajando, gracias que nos abrieron las puertas. Cinco años le tomó ser al señor el presentador del programa, un periodista exitoso, un periodista que sabe de lo que está hablando. En el fútbol, señor, es exactamente lo mismo. Hinchas de Barcelona, les voy a decir algo con todo corazón. Yo entiendo que es una hinchada muy exigente. Pero, señores, si quieren que su equipo sea campeón de América, si quieren que su equipo sea campeón del fútbol ecuatoriano o que esté peleando constantemente, dejen trabajar. Si esto les va a costar a Barcelona dos, tres años, de que no estén peleando campeonatos ni copas internacionales, pero después de esto va a ser un equipo que el que quieren que sea, de cual tiene que ser campeón de América, déjenlo trabajar al señor Ariel Holland. Un año a mí me parece un tiempo muy poco. La hinchada de Barcelona es muy exigente, va a querer trabajo siempre, va a querer campeonato a cada tiempo, pero no se puede, señores. Déjenlo trabajar unos tres años plazo, ¿no? Y en el caso de la federación, le pregunto, no es nada personal, señor Mosquera, ¿cuánto tiempo es el plazo para BKC? No son tres años. La corona no la tiene BKC, si la tiene Holland. Escúchenme, si el señor Sebastián BKC hubiera, desde el día que llegó, hubiera sido transparente en las palabras que él dice, yo me quedaba callado. Y si nos tocaba perder con Perú jugando con los jugadores que tienen que estar, yo me quedaba callado porque estoy viendo trabajo. Ahora, si le imponen cosas, imponen jugadores, es distinto, Javi. No hay una comparación viable, no es lo mismo. Totalmente de acuerdo con Andrés, porque esa fue una de las preguntas que le hicieron a Ariel Holland. ¿Por qué a vísperas de los 100 años justo tiene que hacer esta refundación Barcelona? Y dijo que está ya comenzando a hacer ese proceso de refundación, está cambiando todos los cimientos. Pero esto toma tiempo, esto es un proceso. Y a partir de diciembre comienza con el plan completo, o sea, la pretemporada, para comenzar la temporada del año siguiente. Entonces creo que está trabajando desde ya en todo lo que él intenta implementar en Barcelona. Así que no se asuste si al final de año salen jugadores importantes como ya salieron este año. Y ya está fuera, lo acabo de decir. Javi Burré está fuera de Barcelona, señores. Lo digo hoy, que estamos 12 de septiembre. Hay una altísima probabilidad que el arquero Hernán Galíndez sea el nuevo arquero para Barcelona de los 25. Bueno, señores, con esto nos vamos a la pausa. En el siguiente bloque vamos a estar con un invitado muy especial con un tema muy interesante que va a agradar y sobre todo a interesarles a todos ustedes. El Sports Hall of Fame. O el Salón de la Fama, ¿no? Para todos quienes no gozan de esa época muy gringo. Regresamos a enseñar con eso. Hasta ahora. Regresamos, regresamos y de antemano agradecerles por su compañía y sintonía. Siempre en Cato Media Sports. Y hoy tenemos un invitado, un invitado de lujo porque se trata de Diego Ordinola, periodista deportivo y vocero de Hall of Fame. Gracias Diego, ¿cómo estás? Gracias muchachos, un gusto por estar acá con ustedes en Cato Media Sports. Sí, les vengo a contar novedades acerca del Sports Hall of Fame tercera edición. Del primer evento que busca inmortalizar las carreras de deportistas retirados con un mínimo de cinco años. De los periodistas como ustedes que en algún momento podrán estar ahí presentes. Y también los visionarios, todas esas personas que en algún momento soñaron con crear un equipo, un estadio, una federación que han contribuido al deporte. Tienen por primera vez un espacio para ser galardonados, en este caso inmortalizados. Gran idea la que están llevando a cabo Diego, pero ¿cuál es el criterio que se lleva para tomar o seleccionar a estos deportistas o periodistas y que sean los premiados? Sí, realmente es una buena pregunta, estamos para contestar varias. Por ejemplo, existe un comité en nominación que lo integran diversos periodistas nacionales, historiadores, expertos. Ellos se van a reunir el próximo día martes en la ciudad de Guayaquil, acá presentes, en otra universidad amiga también. Ahí van a estar presentes. Ellos van a dirimir, conversar, debatir, mocionar y en algún momento de la reunión van a poner en escrito para ellos quienes podrían integrar el listado previo para ser mocionados. Luego de esta reunión, el 26 de este mismo mes, vamos a comunicar oficialmente quienes integran la prelista para ser posiblemente nominados a este gran Sports Hall of Fame y a partir del 26 de octubre, la industria del deporte va a poder votar por ellos. En este momento está abierta, bueno, cuando se reúnen vamos a buscar 10 periodistas, 10 deportistas y 10 visionarios para que el público, los periodistas más bien, los dirigentes del fútbol ecuatoriano, del deporte nacional puedan elegir. Entonces, lo que se busca con el comité de nominación es que con la historia que existe y con los buenos periodistas que hay puedan recabar toda la información, revisar varios años y mocionar a sus candidatos. Jorge, Diego, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí con nosotros compartiendo en un programa más el día de hoy. Un comentario cortito al ver la latancia trofeo que se entrega a los reconocidos deportistas, periodistas y visionarios, como tú decías, tiene un aire similar a la Jules Rimet, la primera Copa del Mundo, la cual la ganaron varios países como Brasil, Alemania 66, pero bueno, ya dejemos de ese lado el comentario. Y mi pregunta es la siguiente, como esta es la tercera edición, ¿tienen pensado en las siguientes ediciones tener más áreas a las cuales puedan, en este caso, entregar premios? Como tú mencionabas, periodistas, deportistas y también los visionarios, a lo mejor un hincha o a lo mejor los arqueros para futuras ediciones. Por ahora nos mantenemos con los que estamos, con los periodistas, que son varios realmente los que han aportado a lo largo del deporte ecuatoriano, también los 10 deportistas que estamos buscando y los 10 visionarios que estamos buscando en esta ocasión, pero en esta tercera edición seis personas van a tener un espacio, se van a convertir en un Hall of Famer, van a pasar en esta edición tres deportistas, vamos a elegir a tres de ellos, a dos periodistas y un visionario. En algún momento salió distintas conversaciones pensando en equipos, por ejemplo, imaginémonos que en algún momento las postas ecuatorianas se han ganado en Los Ángeles 2028. Por ahora premiamos individualmente, pero los logros deportivos a veces son colectivos, así que seguramente en próximas ediciones estaríamos evaluando si incluimos a equipos que hayan logrado, por ejemplo, Los Cuatro Mosqueteros y Andar a un Sudamericano de Natación, por allá en 1930, en fin, hay varios grupos que merecerían también ser nominados, pero por ahora en esta edición son netamente individuales. Andrés. Diego, un saludo. Bueno, la verdad que yo recién veo el tema del Salón de la Fama, ya es la tercera edición. ¿Me podrías decir en las primeras dos ediciones cuáles son los que han ganado estos trofeos? Y segundo, me encantaría, bueno, estaba viendo en el folleto que pasaron, sería solamente la gente que esté viva o también gente que haya fallecido también, porque vi que está la hija del señor George Capwell, me encantaría ver el dirigente máximo que ha tenido el fútbol ecuatoriano, ojo, quitando el equipo a un lado, el de Liga de Quito, el señor Rodrigo Paz, que ha hecho tanto visionario o de Liga Deportiva Universitaria, también entraría, pienso el señor Nacid Neme, bueno, infinidad de dirigentes, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles son los primeros ganadores de estas dos primeras Salud de la Fama. Es excelente tu pregunta, puede ser en vida y también post-mortem, como fue en el caso de George Capwell en las primeras ediciones. El primer deportista que se ganó un espacio fue Jefferson Pérez, evaluando sus medallas olímpicas, la de Atlanta 96, también la de Pekín en el 2008, la de plata, y él fue el primer deportista en ingresar. El segundo fue, en este caso, Andrés Gómez, también ganador del Roland Garros en 1990. Manuel Seminario, por ejemplo, él fue la primera persona que trajo el olimpismo a nuestro país. Fue el fundador de lo que era antes Federación Deportiva del Guayas. Él empezó poniendo la primera piedra en las federaciones, así que trajo el olimpismo. Él fue el primer visionario que ganó. También Mauro Velázquez, reconocido periodista guayaquileño, sobre todo, muy historiador, también importante. Guillermo Valencia fue el creador de la revista Estadio. Por ejemplo, él tiene su espacio, una revista que fue y es parte histórica de nuestro deporte ecuatoriano. Antes era muy consumida y definitivamente tiene su lugar. Y también, como lo mencionábamos, a George Capwell como visionario fue de los otros integrantes. Hasta el momento tenemos a seis. Esta edición queremos a seis nuevos, así que hemos vuelto con fuerza. La primera fue en 2016, la segunda en 2017. Volvemos en 2024. Pero queremos que esto vaya de largo y que los deportistas se motiven a estar en algún momento ahí. Siempre es importante reconocer el trabajo de los periodistas. Me parece que el periodista es el trabajo menos reconocido del deporte. También el dirigente que entra, porque sin el dirigente no serían a cabo los equipos de fútbol. Bueno, hay infinidad de personajes que tienen que estar en el Salón de la Fama. La verdad que me gusta mucho porque así la gente también recuerda. Hay gente que está muy olvidada y el Salón de la Fama servirá para eso. Totalmente. Yo les pregunto, si me tomo el atrevimiento del director, ¿a quiénes emocionarían, por ejemplo, como periodista? ¿A quiénes admiran, tal vez, a algún profesor que haya estado acá en la universidad? Yo tengo uno rapidito, el señor Mario Canese. Muy bien. Me parece que es una persona revolucionada en la radio. La radio que tiene, la radio caravana, me parece que tiene los programas deportivos. Es una inspiración para los chicos que van a trabajar allá. Yo votaría por él y por el señor Rodrigo Paz. Muy bien, buen misionario, Rodrigo Paz Delgado. También, Isidro Romero, que fue gran presidente de Barcelona hace muchos años atrás. Roberto Bonafont, un periodista muy reconocido y con gran trayectoria. Muy bien, hay infinidad de nombres. Pero, Diego, ¿cuáles son los parámetros para elegir a estos periodistas? Los periodistas tienen que tener mínimo 40 años de edad, haber contribuido por mucho tiempo, quizás tener una trayectoria dilatada en el deporte. Por ejemplo, si él tiene 40 años, quizás ya tiene 20 años de carrera. Ese es el mínimo. En los deportistas, tener mínimo 40 años y, como lo mencionaban bastante bien, 5 años de retiro. Por ejemplo, muchos mencionan a Antonio Valencia, pero él jugó hasta el 2021. Entonces, todavía no califica, pero en algún momento de la historia va a poder ser parte. Y los visionarios, netamente, haber sido distintos. Haber imaginado algo, haber contribuido, haber construido, aportado. Y hay un sinnúmero, como lo mencionaban bastante bien, a distintos presidentes de equipos. Sabri. Sí, bueno, buenas noches contigo, Diego. Pero te voy a prestar dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el objetivo principal de este evento y el impacto que esperas que tenga futuro? Obviamente, supongo que quieres que siga creciendo, como lo acabas de mencionar. Y para ti, ¿cuáles son los mayores logros o momentos destacados que ha tenido hasta ahora? Bueno, la primera pregunta, queremos que se quede por siempre, que cuente con el apoyo de ustedes, colegas. Realmente necesitamos que se conozca, sobre todo, el objetivo es inmortalizar las carreras de personas que están olvidadas muchas veces. Que terminan, se retiran, quedan en el olvido, van al baúl de los recuerdos, no los desempolvan. Hemos visto muchos rostros alegres, sobre todo en este caso, por ejemplo, de personas que quizás no están con vida, pero los familiares se sentían bastante bien al saber que su padre o su abuelo era una persona muy importante y reconocida, sobre todo. Ese es el objetivo, realmente resaltar todo el apoyo que le han dado al deporte. Y lo segundo, ¿me repites? ¿Y sabes qué, Dito, con lo que acabas de decir, Diego? Perdón, el ecuatoriano es muy olvidadizo. El ecuatoriano es una memoria muy frágil, una memoria muy corto plazo. Yo con los nombres que le acabo de decir. Y mal agradecido, en cierta manera. El ecuatoriano es de momentos. Yo pienso que en muchas de las partes, al menos acá de Sudamérica, pienso que en Europa y en Estados Unidos, bueno, en Europa más, se valoran más siempre a las estrellas del pasado. En Inglaterra, en el fútbol, si viste que recién jugó el Manchester United, invitaron a todas sus estrellas. Aquí un futbolista se retira de un equipo y es olvidado. Excepto, me parece, que el único que lo hace con el... Vaya, que tiene un palco en los jugadores de Barcelona. Oye, el resto de equipos en Liga de Quito no lo hay. En Melegues, he visto que ni siquiera los jugadores dejan entrar al estadio. Se quejan, que le hacen pagar las entradas y son ex-glorias. Entonces, sí es bueno esto para que la gente, como tú dices, Diego, la gente tenga memoria a largo plazo de estos deportistas y dirigentes. Sí, sobre todo a los jóvenes también que se den un vueltazo por la página SHF Ecuador puedan conocer más detalles de los que ya ganaron. ¿Quiénes son parte de la historia del Ecuador? Definitivamente, seminario, mandó el seminario, haber traído el olimpismo me parece que es fundamental. Ahí nacen las federaciones, nace todo lo que hoy tenemos. Quizás este orden nace a raíz de él. Pero tenés otra pregunta, ¿verdad? Sí, agregando tres, ¿quiénes votan y cómo votan? Bueno, votan la industria del deporte ecuatoriano. Votan los periodistas, votan los deportistas retirados, vigentes, actuales. Ellos van a recibir a través de su correo la invitación a que puedan formar parte. Así que si tú eres estudiante y también quieres ser parte, visita la página web, regístrate, vamos a revisar tu pedido y definitivamente vas a ser parte del Sports Hall of Fame. Los esperamos el 29 de octubre en la ceremonia, muchachos. Listo, para ir finalizando esta gran entrevista, ¿el público en general puede asistir al evento? El público en general todavía no tiene la apertura, pero en caso de que haya espacio van a poder estar. Primero estamos buscando a la industria. La industria tiene que estar presente, queremos que estén todos los periodistas del país, si es posible. Estudiantes también de comunicación, por supuesto, los dirigentes del deporte. Y seguramente habrá un espacio para los fans, para los que están del otro lado. Porque hay mucha gente que no es periodista y sabe muchísimo más que nosotros sin decir que sabemos. Así que merecen su espacio. Con este tema de los streaming, la verdad que han salido una cantidad de, bueno, no de periodistas con título y nada, pero como la otra vez yo decía, a veces no es necesario tener el título o el cartón. La verdad que hay mucha gente que sabe de fútbol o de deporte, en particular algún deporte. En generales. Y sabe, pero no tiene el título. Y entonces yo también llamo a esa gente que obviamente sabe mucho de deporte, también incentivarlos para que pueda sacar el título siempre es importante. Algo pequeño, ¿va a ser transmitido en algún portal web o red social? Por ahora no se ha confirmado, pero vamos a estar informándolo en los próximos días. Todavía tenemos más o menos un mes y medio, así que esa será otra gran oportunidad para que lo puedan ver. Y por qué no, Cato Media Sports va a estar presente. Por supuesto. Y por qué no transmitirlo. Para finalizar, Diego, ¿cuándo es? Por último, ¿cuándo es? ¿Dónde va a ser? ¿Y a qué hora se desarrollará? Perfecto. A partir del 27 de septiembre ya van a poder votar en nuestra página web. Ya vamos a conocer quiénes son los nominados de la tercera edición. Y el 29 de octubre, un mes después, vamos a tener la ceremonia. Van a ser homenajeados, inmortalizados, seis nuevos integrantes del Salón de la Fama del Deporte Ecuatoriano, el Sports Hall of Fame, que vuelve para quedarse por siempre. Gracias, Edito, por estar aquí presente y ayudarnos con esta gran entrevista. Y ojo con el Sports Hall of Fame que se desarrollará entre poco. Vámonos a un corte y regresamos en breves. Muy bien, ya estamos ya en el último bloque de Kato Mea Sports, señores. Luego de una entrevista bastante interesante, y seguramente Kato Mea Sports va a estar también entre, si bien es cierto, entre los invitados, pero también entre los nominados, porque aquí hay mucha calidad periodística, ya lo he dicho aquí el señor Andrés Mosquera. Va a ser el primero, él. Va a ser el primero, por supuesto. El primer invitado. El primer nominado de ustedes, señor. Déme tiempo, déme tiempo, déme tiempo y vamos a estar. Sí, sí, así es. Como hola, como hola. Aquí hay muchos talentos. Paciencia, como hola tiene mucha paciencia. Y luego de hablar ya de Barcelona Sporting Club, de esta refundación que dice Antonio Álvarez, también a escucharlo a Holan, vamos ahora con Liga de Quito, ¿no? ¿Hay una preocupación para Vitamina Sánchez o cómo está ese tema de Ricardo de Andrés Mosquera? A ver, el jugador fundamental en el bloque defensivo de Liga de Quito sufrió una ruptura frivolar en su partido contra Puerto Rico, de lo cual Haití ganó 4 por 1, él fue titular, y sufrió un desgarro que lo va a alejar de las canchas de 3 a 4 semanas. Qué pena, es un partido amistoso que jugó. No, por la National League de la CONCACAF. Un partido oficial. Partidazo, ¿no? Haití. Bueno, sí, la verdad que se ve un bajo nivel, no lo vamos a decir, un bajo nivel, pero para Liga de Quito el jugador Ricardo es fundamental en el bloque defensivo. A esto se suman las bajas de Johan Julio, que también será de 4 a 6 semanas, son dos bajas en el equipo titular de Vitamina Sánchez. La buena noticia es que Michael Estrada podrá ser tomado en cuenta en el banco de suplentes, ya vuelve la elección, también sufrió una ruptura a nivel muscular, ya podrá ser parte del equipo. Que enfrentará el día sábado, me parece que juega con Inbabura, en la ciudad, en el estadio de Ibarra. También hoy se dio la noticia de que Alexander Domínguez será renovado por dos años más, lo cual me parece una renovación importante para la estructura del equipo, pensando ya en el tema 2025, 2026. Y esas son las noticias que tengo en Liga de Quito. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, porque Liga Deportiva Universitaria de Quito, si es que las cosas van dándose para el equipo algo, ojo, es favorito para la Copa Ecuador de esta edición, y también, por supuesto, para la Liga Pro en su segunda etapa. Independiente del Valle, veremos si es que espera rival y quién es el rival, pero insisto, apunta a que sea Liga de Quito. Cambiemos ahora de club, estamos hablando de Sociedad Deportiva Ocas, porque también hay novedades, mi querido Diego, cuando no hay un comunicado oficial, ayúdeme, señor Adrián García, desde Controles, porque ya se ha estrenado, ya se ha presentado al nuevo técnico también del equipo oriental. Ayer se despedían del técnico que tenían actualmente, y ayer mismo presentaban al nuevo técnico. Despedían a su técnico con este comunicado que menciona, informa a su oficina y medios de comunicación que, tras una evaluación profunda de la situación deportiva actual, hemos decidido dar por finalizado el proceso con el profesor Sebastián Blasquez, y su cuerpo técnico. Y de igual manera, como comunicaban esto, por ahí mismo anunciaban al siguiente técnico, que es argentino-mexicano, y se trata de Gabriel Pereira. Gabriel, el místico Pereira. Le pega a usted también ese mote, Mosquera. Andrés, el místico Mosquera, ¿le parece? O se queda con el elegante. ¿Qué tal este técnico? ¿Cuánto va a beneficiar? Me parece que tiene el fútbol mexicano. Es argentino-mexicano. Ha estado en Atlante. El último equipo fue Morelia. Ha estado en Cafeteleros de Tapachula, Cimarrones de Sonora, Morelia, Defensores de Belgrano, y Malateco de Guatemala. A ver, la verdad que es el segundo técnico... Cuarto. No, no. Cuarto en el año, pero segundo mexicano, porque recuerden que Spinoza era el mexicano, entonces va por esa línea el conjunto de Aucas. Que el presidente Walker ha pasado... A ver, lo que hizo el presidente Walker con Aucas es extraordinario. Lo puso a ser campeón del fútbol ecuatoriano, lo puso a jugar Copa Libertadores, y le puso a ganar al Flamengo, al mismísimo Flamengo de Brasil. ¿Pero sigue Walker como presidente? Pero están viendo la salida de él. Porque la gente no... Porque luego se desinfló Aucas. O sea, se está... De mis perspectivas, se está haciendo mal la gestión en estos últimos años. Luego de César Farías, Diego... Con Gerardo Spinoza pelearon en la primera etapa. Sí, estuvieron. Y no entiendo por qué es su salida, y ahí han pasado tres técnicos más. O sea, cuatro técnicos en una temporada. Esa es la inestabilidad del fútbol ecuatoriano que a mí no me agrada. Ahora, no sabemos puertas adentro qué está pasando, ¿no? Hay que ver cómo se está trabajando. Pero si yo... A ver, Javi, tú como dirigente de un equipo, ves que tu técnico trabaja, ves que está ahí, ves que está trabajando, que hace todo lo para que el equipo salga, y no saben las cosas... Bueno, ahí habrá... Yo recuerdo rápido, me voy con... Yo... Recuerdan a Bausa. Cuando estuvo el líder... Edgardo Bausa. El patón. Salió en el 2007 patrullero de la Estadera de Casablanca. No es que es la verdad. Sí, sí, sí. Y lo respaldó Rodrigo Paz porque vio que había trabajo, que había sacrificio, que había entrega. Y que había la copa de dictadores. Y al año siguiente, campeón de América. Ojo, cuidado, y le pasa lo mismo con Holland. ¿Y sabe quién va a ser el asistente técnico de Pereira? Soy un apasionado por el trabajo del... ¿Sabe quién va a ser el asistente técnico de Pereira? ¿Quién? Félix Bora. ¿El canguro? El canguro. ¿Aún vive? Bueno, Aucas, ¿qué se espera de Aucas en esta segunda etapa, Sabrina? ¿De verdad esto va a valer la pena para el equipo capitalino? O sea, realmente sería su última gota de fe, por así decirle. Porque realmente que hayan votado ya Sebastián Blaques, que solamente los dirigió cinco partidos, cuatro por Liga Pro, no, cuatro por Liga Pro y uno por Copa Ecuador. Realmente es como que decir, están tan desesperados que si no funciona así, chao. Esperemos que con Gabriel no pase lo mismo, que dudo mucho, igual ya está poco de acabarse la competición de la Liga Pro. Pero veamos qué va a pasar y que lo deje bien posicionado a Aucas para que sea, no descienda, pero tampoco creo que logre entrar en algún torneo internacional por ahí. O por lo menos un repechado. La fe no juega el fútbol. Veremos. ¿Con quién juega Aucas este fin de semana? ¿Podemos revisar el calendario? ¿Lo tenemos el calendario listo? O si no, ya pasamos también porque tenemos un once. Contra Muchurruna. Contra Muchurruna. Muchas gracias, mi querida Sabri. Pasemos ya inmediatamente, por favor, desde controles al once de Cato Mésports de esta última doble fecha de eliminatorias mundialistas y porque también la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, ha mencionado cuál es ese once y aparece un ecuatoriano, señores. Este es nuestro once. Sergio Rochet, de Uruguay, en la portería, pero en capié, Gerson Mosquera, el colombiano, en la defensa y en los laterales, Junior Alonso y Juan Cáceres. Una línea de cuatro, entiendo, ¿no? Luego, pues, un... ¿Esto qué es? Un... Doble cinco. Un cinco con un ocho. Perfecto. Jefferson Lerma, me gusta. Alan Franco también. Y Armando Juegos, James Rodríguez, Roberto Fernández, Diego Gómez y en punta, Carlos Algarañás, el boliviano. Andrés, ¿te gusta este once? Pero este fue de la doble fecha FIFA o solamente? No, de la última. De la última. Mire cuántos jugadores paraguayos están ahí. Póngale mucho cuidado a esos tres jugadores. Ahora, lo de Alan Franco, llama la atención, obviamente, que no cumplió la posición esa en el partido. Lo hizo en el... Estamos hablando como de Juan Cáceres que copiar la posición. Alan Franco. No es lateral derecho. Pero lo ponen como mediocampista, lo cual no estoy de acuerdo. Y ahí me gusta... ¿No estás de acuerdo con esa posición? En la posición, no. Porque no lo hizo. No cumplió la posición en el partido contra Perú. Porque no era un lateral. Solo estaba ocupando espacio cuando Ángelo Preciado subía, nada más. Pero esa es su posición natural. Nos va a faltar tiempo para hablar de eso, Diego. Pero me parece que... Bien designado lo de Piringapié. Pero póngale cuidado a los tres jugadores estos de Paraguay. Los paraguayos, ¿no? Sí. Y ahora, ayúdeme, Adri, por favor, deje controles. El once de la Conebol, eso sí, ahí, de la doble fecha, la séptima y la octava fecha de la eliminatoria mundialista de la Conebol. Ahí lo tenemos, ¿no? Está Sergio Rocher, repite, el portero uruguayo, una línea de cuatro abajo con Lucumí. Mira, esto sí me parece un poco sorpresa, ¿no? Lucumí, Gustavo Velázquez, Gustavo Velázquez, ese es el cantante de Domedaro y sus flyers. Oiga, John Aramburu y Lucas Olaza, el uruguayo. En medio campo, repite Alan Franco, eso habla bien de este jugador, de este mediocampista nuestro. Alexis McAllister, ex compañero de Moicaicedo, Jaime Rodríguez y Diego Gómez. Adelante, Marcel Miguel Terceros y Echner Valencia. Empiezo contigo, Jorge. Es que por eso pregunté, si es que la primera eliminación fue la que ustedes hicieron, pero la segunda sí, obviamente, siete y ocho. Entonces, ahí sí hay, cambia, varía mucho la eliminación. Porque Alexis McAllister en el partido que jugó contra Chile, jugó un partidazo. En Colombia también. Esta va la variante. A ver, Jorge, te escuchamos. Bueno, para mí el once de la FIFA, la verdad, en la fecha siete y ocho, sí hay, no me sorprende, por ejemplo, Echner Valencia, yo la verdad no lo pusiera. Porque para mí, si es fecha siete y ocho, tienen que considerar ambas fechas. Porque Echner, tampoco es que hizo un mejor partido ante Perú y Brasil. Aquí lo ponía Alcaraz, el boliviano. Alcaraz, marcando doble fecha seguida, la verdad, Bolivia, la mejor selección en estas doble fechas FIFA. Ay, no. Y ya, ya por suerte, ya les he enfrentado. A ver, señor, ¿por qué? No lo considera Bolivia. Yo lo dije. Y a mí casi me matan aquí el día jueves. Yo comparto con ustedes el chico Vaca. Vaca, Ramiro Vaca, la verdad, el golazo contra Bolivia del 10. También terceros, la verdad, una gran campaña. De ahí en el tema defensivo, sí me queda algo corto el nombre de Velázquez, porque para mí, la línea de los tres centrales de Ecuador fue la mejor en estas doble fechas. Tanto Pacho, como Piero, contenido, te sento callada. De ahí, a ver, sonista, déjame hablar, por favor. De ahí, Diego Gómez, el mejor jugador uruguayo en esta doble fecha FIFA, que inclusive no va a jugar contra nosotros en el Rodrigo Paz de Globo por dos tarjetas amarillas acumuladas. Entonces, será un gran alivio no tenerlo al jugador paraguayo y en la parte del mediocampo, la verdad, McAllister no lo pondría yo, la verdad, yo con Franco y con Jefferson Lerba me quedaba en esta doble fecha. Ella, mucha risa por el día de hoy. Un día sin sonreír es un día no vivido. Un día perdido. Está bien, un día perdido. La sonrisa es la mejor terapia para el alma y el corazón. ¿A quién le robó esa frase? Ya, ya, Poshy, Poshy. Bueno, oiga, pasemos algo más alegre, realmente algo más destacado. Pero bien, Jorge, bien, bien ahí. Bien planteado. Bien planteado. mejor que Alan Franco ahí en la defensa. Bueno, antes de pedirnos y no menos importante, mi querido Diego, Kiara Rodríguez, ¿no? Está en Ecuador, ha sido homenajeada, doble oro paralímpico para nuestro país. Sí, ya llegó el día de ayer, llegó a territorio ecuatoriano luego de conseguir sus dos medallas de oro en París 2024 de los Juegos Paralímpicos, luego de superar la prueba de salto de longitud y la mejor marca también en atletismo en los 100 metros planos. Recordemos que tiene tan solo 21 años y ya tiene tres medallas paralímpicas, tres campeonatos mundiales absolutos, tres mundiales juveniles y tres medallas panamericanas en su historial. Ahí está, en el estadio Alberto en las afueras, en el estadio Alberto Spencer Herrera, ahí pues como debe ser, ¿no? Homenajeada por todos los altos. Ojalá algún día puedas conseguir la cuarta parte de lo que ha conseguido que era Rodríguez y el Mosquera. Se lo digo así de frente. Bueno, escuchemos a nuestra campeona. Adelante, vamos. Ecuador, promesa cumplida. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lito Ecuador! ¡Dónde quiera que vaya! La verdad es que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que han hecho. Créanos de todo corazón. Han dejado al país en lo más alto. Todos los ecuaterianos estamos muy orgullosos de lo que han logrado. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos para la campeona! Y saben que este ministerio y este gobierno está siempre con las puertas abiertas para apoyar al deporte. Y felicitaciones especiales a ti, Chiara, que te has convertido ya en la atleta más importante de nuestra historia con dos medallas de oro. No nos caben las palabras del orgullo que sentimos de ti. Estoy súper contenta, demasiado emocionada de poder tener las medallas de oro para mi país. Ahora sí, les iban cumplidas. ¡Ecuador brilló en París! El color para el índigo. Bien, hermoso, excelente, dignificante para todo el país, gratificante para todo el Ecuador, por supuesto, estas medallas olímpicas que tanto les gusta a ustedes. No, hermoso porque son medallas por personas que son discapacitadas. La verdad, eso es un doble esfuerzo y la verdad que yo sí me emociono mucho. No soy muy amante, obviamente, del deporte olímpico, pero esta como siendo una medalla de oro y dos. Y dos medallas de oro. Dos medallas de oro y una medalla de bronce en los Juegos de Tokio. Miren, entonces es importante siempre. Con esta muy buena noticia nos vamos. Mañana vamos a estar con todo el tema de la Liga Pro en esta nueva fecha. Insisto, Liga de Quito, el gran favorito para quedarse con esta segunda etapa. Por supuesto, con esa refundación, vamos a ver si ya llega desde este fin de semana para Barcelona Sporting Club. Sabrina. Muchas gracias por habernos prestado su atención el día de hoy. Gracias por haber compartido con ustedes, muchachos. Deja de reírte, Andrés. Siempre es un gusto compartir contigo igual. Y nada. El gusto es para todos nosotros siempre. Señor Jorge Aguirre. Señor Javi, Andrés, Sabri y Diego. Un gusto haberlos acompañado el día de hoy y a poner lojito a esa Liga Pro que cada día se pone más candente y con buenos partidos para disfrutar y analizar el día martes porque el lunes también hay fecha. Y a mis cracks, por supuesto, Andrés Mosquera y el señor Diego Almeida. Con ustedes, nos vemos mañana. Chao. Mugrosa, contenido, te siento callada. No te siento que estás atacada. 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 No te siento que estás atacada.